Podemos estar peleando en la tele, pero hay detrás de la serie somos grandes, también. Eso es verdad, ¿no? Ocho, no, no se lo entiende. ¿Qué hacemos tanto peleando hasta las finales? El que ganó siempre va a ser el pulso. Eso es lo más importante, llevar alegría y no dolor de cabeza. El día sábado, el Perú se paralizó por la noche, ya que en el reventonazo de la chola hubo un encuentro que sacó chispas. Sin amigos, todo se anda rajando y de cualquier lado se andan botando, mamá. Todos se dejan hasta llorando en tu propio canal. Soy polémica donde vaya, debe. Por un lado, teníamos a la comediante Dayanita, quien se sorprendió al oír el nombre de su contrincante. ¡Dayanita, ché! ¡Dayanita que viene bien en parada! ¡Ahí está! ¡Le falta un guante! ¡La Uchulú! ¡Señor a Pizarre! ¡Hace su aparición la Uchulú! Así como lo escuchó, era la reina de las redes sociales, la popular Uchulú, quien apenas entró, quiso arreglar las cosas, pero no pudo. ¡Corre, Chulú! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es lo, Chulú! ¡Haga, cuidado, cuidado! ¡A posiciones, por favor! ¡Tranquila, tranquila! Al parecer, estos dos personajes que nos alegran con sus divertidas ocurrencias, tenían algunas cosas que decirse. Y en un ring, ellas mostraron sus otros talentos. Desde que me puse un short, me metí al estudio y me subieron al ring, y ahí vino el reto de rap. ¿Tienes más talento? Bueno, lo que se ve no se pregunta, fue mi hijo. El programa liderado por la divertida Chola Chabuca se dividió el encuentro en tres rounds. El combate tuvo primero una pelea de rap. Entonces, subimos al ring, y de un momento al otro le dijeron, reto de rapeo. Entonces, yo, me agarraron fría. Y así que, te digo, no estás a mi nivel. No entiendo por qué estás alzada. Te crees una estrella, pero eres una estrellada. ¡Se lo dijo, se lo dijo! Me agarraron fría, me agarraron fría. ¿Puedo decir que me ganó la señorita? ¿Sí? ¿Puedo decir, en eso sí me ganó? El segundo, fue de baile. ¡Este es el segundo! ¡Eperverso de baile! ¡Ti Rayadita Polo Chulú! No, pues, pero tú ganaste. No, pues, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el baile es lo mío. El baile es lo mío. ¿Has visto que ni la niña no podía bailar? No podía moverse, no podía hacer nada. Es más, yo me di un volantín. Un volantín. Ajá, eso, eso. Quisimos buscar a la otra implicada de este desafío, pero al no estar en Lima, recurrimos al telefonito. Y esto se dijeron. O Chulú se ha corrido de miedo. Ha tenido que viajar a la selva porque no quiere darme la cara, porque está avergonzada, pues. Sí, ella es una hipócrita, es una mentira. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, es que es verdad, O Chulú, ¿por qué no me das la cara? Dí la verdad, acéptalo, que yo gané. Es una verdadera pista, como yo, obviamente, que rapea, porque estoy una rapeadora. Y cuando vaya a Lima, te voy a agarrar de la mejilla. Ajá, te voy a agarrar. Ajá, te voy a agarrar. Si la talla no me conoce, podemos estar peleando en la selva, pero ahí detrás de la serie somos grandes, esta amiga. Eso es verdad, ¿no? O Chulú, no se lo entiende. ¿Qué hacemos tanto peleándose en las finales? El que ganó siempre va a ser el público. Pese al respeto mutuo, se mandaron su chiquita. A mi amiga Dayantita le dicen selva central. ¿Por qué? Cuidado con su anaconda que te va a picar. A la O Chulú le dicen novia del cuto Guadalupe. ¿Por qué? Porque esconde su pelado. Acá yo voy a seguir trabajando de lunes a sábado, de lunes a domingo, y yo al todo me voy a encontrar acá. ¡Suscríbete al canal!